Nadie me quiere, me odian, me valen Por culeros como ustedes, existe este pinche rapper Nadie me quiere, me odian, me valen Por culeros como ustedes, existe este pinche rapper Por la vecina de mierda que aventan los guachos Por vernos fumando la hierba Por aquel que les dijiste a la derecha y se fue pa' la izquierda Por aquella flecha del pinche cupido y su tiro fallido Por el me quedé convencido Dios mío, que lío, a mí nadie me quiere Dicen que soy frío con las mujeres Cumplo mis deberes, donde más me vale Y siempre le sonrío para que le cale Que sigan hablando, no me quita el sueño Entre más tira mierda yo más me empeño en salir adelante Por mucho que cueste, es tan interesante Que usted me deteste, este A mi autoestima no le dan pa' abajo No creo llegar a viejo Pero como quiera no me rajo Pensaron que yo me estanqué Me andaba dando unos tanques De mota me comí un panqué Y nunca me importó por qué Nadie me quiere, me odian, me vale Por culeros como ustedes, existe este pinche rapper Nadie me quiere, me odian, me vale Y por culeros como ustedes, existe este pinche rapper Siempre fui bien perseguido Les enculaba haberme rendido Chingo de veces que corté camino Con mis bolas y no son amigos Desde siempre conozco al Regos Desde morro que nos conocemos Me habla gente con quien tuve pedos No quieren que me olvide de ellos Yo no me olvido de gente mala Yo les hablo pa' que más les arda Soy chingón con el quien me habla Con todo como las de la barda Unos quieren que me lluevan balas Hoy brinco porque hablan de mi espalda Si nada más traigo el tato del jefe Me ha dicho que de nadie me deje Y como que intento hacer caso Sigo siendo amigo de aquel falso A Chile me entretiene un vergazo Ver como se lo chupa el fracaso Nadie me quiere Me odian Me valen por culeros Como ustedes Se existe este pinche rapper Nadie me quiere Me odian Me valen por culeros Como ustedes Se existe este pinche rapper Me dicen que soy bien mamón Que tengo la cara de perro bulldog Si nadie me quiere Pues que le hago yo Así es mi vida Y así es como soy Bien pinche cabrón En el microfón Los que me odian Son mi inspiración Gracias a ellos Estoy donde estoy Mientras critican Más sube mi avión Saco otra canción Los tiro a león Que sigan hablando No me ponen off Anda bien prendido Este pinche panzón Y esta es la neta Esa gente nunca está contenta Me quieren obstruir en la meta Pero el bani siempre se la freta Sigue sacando cada vez más letras Sigue sacando cada vez más letras Nadie me quiere Me odian Me valen por culeros Como ustedes Se existe este pinche rapper Nadie me quiere Me odian Me valen por culeros Como ustedes Se existe este pinche rapper Soy como soy No pienso cambiar Soy ese morro Que no tenía na' El que decían Que no sabía rapear El que rapeaba culero Y se ponían a burlar Que dejara el rap Que no era lo mío Mira donde estoy Y en pocos confío Es y tantas Tuve que aguantar Para llegar A este lugar Por eso hoy en día De nadie me ha piado Si te doy la mano Y respeto a mi hermano Y si yo te hablo Es porque no soy malo Solo me defiendo Sin cagar el palo Que raro Ahora resulta Que todos están a mi lado Me difamo Que chingue su madre Todos los que un día duraron Me declaro Rappero sencillo Y humilde Pero no dejado Más que claro Por cuidar mi vida La suya Ya la descuidaron Nadie me quiere Me odian Me valen por culeros Como ustedes Se existe este pinche rapper Nadie me quiere Me odiar Me vale Por culeros Como ustedes Se existe este pinche rapper Baby Chau, chau, chau